Esa es la ballena, ¿no? Muy bien Es la cabeza de la ballena ¿Qué es esto? Y no sé, tú lo has hecho, se te ha escapado un puntito Tampoco te vas a preocupar mucho porque se te ha ido un poquito Venga, hazle los ojitos A la ballena Muy bien Esa es la cabeza, nada más Solo uno Claro, porque está de perfil Ah, no, ahí está el otro ojo Y ahora habría que hacerle unos dientes a esa ballena, ¿no? La O, N, O U, L, B Muy bien, firmado, Oliver